Bueno, gracias por la entrevista. Sí, la realidad es, bueno, haber una obligación formal que lo establece la Ley Real de la Municipalidad, es la presencia del intendente, no de este, sino de todos los intendentes de la provincia, en los consejos municipales, donde inician las sesiones, que es en el mes de marzo. Generalmente, digamos, es un poco anecdótica cuando se produce la visita, porque, bueno, no se sabe si va a ser el tono, si va a ser en confrontación, si va a haber algún tipo de iniciativa o en qué contexto. Esto, afortunadamente, este año, al menos por este año, no fue en un tono de máxima confrontación. Entiendo que es algo saludable. Hemos reclamado momentos que venían de ese tono, ahora celebro que no haya sido así. Quizás no ha sido mencionado nada nuevo para este año, más allá de lo que fue planteado el año anterior, o las actividades que se hicieron el año anterior. Queda un poco esa duda, digamos, sobre qué base se va a trabajar, especialmente de los proyectos grandes que tiene San Carlos, que requieren otro tipo de situación o de hecho, que es el trabajo en conjunto entre los dos poderes. La realidad es que los proyectos que tiene San Carlos, en el contexto particular que además se está viviendo, necesita, de manera indispensable, que los dos poderes trabajen en conjunto, que las fuerzas políticas de ellos trabajen en conjunto, y que en la complicada agenda que va a tener la Nación y la provincia, San Carlos pueda ayudar a sus proyectos. Lo que plantea el mismo intendente, por ejemplo, el área industrial, que las cosas grandes que van a hacerse en el área no se pueden hacer sin el gobierno nacional y sin el gobierno provincial. Bueno, la realidad es que si los dos poderes no trabajan en conjunto, difícilmente se pueda trabajar en una agenda fuerte en ese sentido. ¿Y por qué lo digo? No por este año, sino porque la historia lo viene marcando hace muchos años, que es esta situación y necesariamente debe abordarse. Quizás otro de los temas también ausentes, que la verdad es que a mí, en lo personal, desde mi partido, me preocupa, digo, y de mi bloque, tiene que ver con la cuestión social, digo, cómo se va a acompañar un proceso muy complejo a nivel nacional, con un ajuste que entiendo completamente desmedido y que golpea mucho a la clase media, a la clase trabajadora. San Carlos es una ciudad netamente trabajadora, con empresas con mucha prepotencia del trabajo y con mucho interés siempre en invertir. Pero bueno, nos afrontamos a un escenario muy complicado. Ojalá podamos encontrar un punto en el cual eso también pueda ser abordado en un punto de vista de que San Carlos, digo, y los sancarlinos no queden expuestos a situaciones muy difíciles que va a pasar nuestro país, digo, nuestra provincia, y bueno, nuestra ciudad no va a estar ajena. Pero bueno, en ese contexto, reitero, me parece que lo más importante tiene que ver con lograr para este año un esquema de trabajo conjunto, al menos en los temas más importantes, de que los dos poderes puedan trabajar de ese modo. Y reitero lo que decía al inicio, celebro que al menos, no se avisore, ojalá sea de ese modo, un año de demasiada confrontación entre los poderes, no porque uno le tema eso, porque en absoluto, sino porque no es lo que nuestra sociedad está precisando y por hoy. Demasiados problemas está teniendo nuestro país, demasiados conflictos está teniendo la dirigencia política en nuestro país. Entonces, la verdad es que poco puede servir que también la tengamos a nivel local y ojalá podamos estar los dirigentes políticos a la altura para que eso no ocurra.